Mirá, es campeón de todo con Boca, eh. Campeón de todo este muchacho, eh. Ah, ¿qué es el dueño de Boca, Riquelme? Diego, te pregunto. No, yo lo que creo es que hay diferentes maneras de liderar. Hay gente que lidera de una forma con más conocimiento. Yo creo que Riquelme está liderando a partir del miedo también que está infundiendo. Totalmente. Entonces, me parece un camino peligroso, corto. Hay un encadenamiento de situaciones, porque está bien, lo que más impacta es este manotazo de Fabra. Pero el jugador está percibiendo dentro de la cancha, y no es solamente en esta, y por eso hay que preguntar siempre qué es lo que sucede antes de analizar las consecuencias de lo que sucede. Primero hay que preguntarse por qué suceden las cosas. Y me parece que acá... Es clima, es y poco es clima. Hace tiempo que en Boca suceden cosas extrañas. Como hay un desgobierno general, o demasiada autoridad en los momentos que no hay que ejercerla. Vas a negociar un contrato y te ponen la Copa, yo gané la Copa Libertadores. No es manera. Yo creo que hay que juntar la parte humana con la parte deportiva. Porque si no, vos no podés tratar a un futbolista como una mercadería, poner sobre la mesa el pergamino que tengo yo para empezar a negociar. No es así. No es así. No se gobierna con el miedo. Les tiro la mesa, no sé quién lo agarra. La frase de Román, que el otro día, yo creo que lo hizo en chiste, estaban ustedes. Lo hizo en chiste. ¿Pero es momento de tirar ese chiste en Boca? ¿River hace mucho tiempo que no juega bien? Eso es un hincha, eso es un hincha. ¿Está bien que lo se ha dicho? Y para dirigir, no, está mal, para mí está mal. Él es dirigente ahora. Él es dirigente, ni siquiera es jugador. Ahora es, no sos hincha tampoco. Sos un tipo que tiene que guiar, sos la cabeza futbolística de una institución. Entonces, los de abajo te miran, vos estás marcando las pautas, y no podés gritar ese tipo de cosas, no podés ese tipo de comportamiento. Y River le contestó en la cancha. ¿Cómo fue? River le contestó en la cancha. A muchos, a exjugadores de Boca también. Pero así fue esa realidad. Porque vos podés jugar bien o mal, pero vos sabés a qué juega un equipo de fútbol. Por eso decías lo de Gago, hace seis partidos, cinco, no sé cuánto está. Pero hoy lo elogian hasta los propios jugadores. No estamos diciendo que ya tiene que ir a la selección o jugar en Boca, pero digo, lo de Boca es extraordinario. Vos te sentás y no sabés qué va a pasar. Ayer jugaron chicos, de entrada un chico que no era tenido en cuenta. En el entretiempo sale. Dos que no juegan nunca. Entren a ver si damos vuelta al partido. Hay un desgobierno futbolístico total. Pero Mariano, pero también yo te pregunto algo. Lo vamos a buscar al flaco Schiavi y nosotros dos queremos flaco que seas entrenador. Este es tu plantel. Después, a los dos meses que el flaco está dirigiendo con el plantel, cuando todos le decimos, che, mirá flaco, el cuatro no juega más, el nueve no juega más, el tren va para afuera, este va para afuera. Y vos decís que sí, ¿no? Y el flaco dice, ah, bueno, está bien. Gracias. Gracias.